¡Cuidado! ¡Esas criaturas son rápidas! ¡Entendido! ¡Yelfa! Vale, tengo furia. ¡Vamos! ¡A morder! Vale, uno menos, otro menos. ¡Joder, que si son rápidos! ¡Madre de Dios! Bien. ¡Buenísima! Vale. A ver si podemos salvar al lobo. Vale, más. ¡La cabra! ¡La cabra loca! ¡Hostia, me la comí, tío! ¡Son un montón, tío! ¡Joder! ¡Grápidas son, tío! ¡Me queda este todavía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuando supo que mi padre no haría nada para evitar su destino, cambió. Ya veo. O sea, que es la abuela, tío. Graila. O sea, que no quiere que la... No quiere que la matemos. No sé yo si podremos evitar eso, ¿eh? A ver cómo nos recibe. Hay que encontrar un modo de pasar. Vale, a ver. Esto se podría abrir, quizá. Y aquella parte de aquí... ¡Ay, qué guapo, tío! Vale, aquí. ¡Y alfa! ¡Y alfa! Por aquí. ¿Puedes ver algo al otro lado? A ver. Arriba, al dejo. Vale. Por aquí. Vale, ahí hay más piedra que podemos romper. Con esta no, con esta. Ahí llega. Ahora aquí. Se oye el lobo, tío. Se oye. Está por aquí. ¿What? ¿Y eso? Ah, vale. Uno de estos. ¡Uf! ¡Uf! Estos son durísimos, tío. Antes me encontré uno. Al salir de las cuevas. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Son muy rápidos, tío. Ya me jodió uno al salir de las... De las cuevas que visitamos. Y ahora otro, tío. Es que me falta vida, además. Vamos. A embestirlo. Ojo, tengo otro detrás, tío. ¡Uf! Para que se lía aquí. Mierda, el ácido, tío. ¿Vale? Joder, qué festival, tío. Lo que hay, tío. La furia. El lobo. Cómo mola, tío, el del lobo. Este ataque es la hostia. Bien. Ojo. Queda esa. Para que se esconde debajo tierra. Ese también jode. Bien. ¿Llegaron a vivir... Muchos gigantes? ¿Quieres saber más sobre tu madre? Llevó una vida totalmente diferente antes de tenerme. Pero no sé nada al respecto. Lo siento. No sé nada sobre ella. Tu madre abandonó la senda de los gigantes mucho antes de que yo naciera. Vaya, claro. Ella es muy joven. Guacatreus. Cuero, madera y plata. Ahora me dan vida a tope. Cuando no la necesito, tío. Qué guapo, tío. El templo este, tío. Aquí vive Krayla. No hay luz. Quizás siga revisando las trampas, pero podría tener más animales dentro. Hay que darse prisa. A ver si por aquí hay algo más. Por aquí no podemos entrar ni de coña, no. Tío, se parece mucho a la ciudad esa que es una de las maravillas del mundo, tío. Que es de color rosa. Como color rosa, digamos. La ciudad rosa esa que le llaman. Que es todo piedra. Ahora no me acuerdo el nombre, tío. Ahora no me acuerdo el nombre. Está en Jordania, me parece que era. Vale, ahí habrá que engancharse, ¿no? Ahí arriba hay otra forma de entrar. A ver cómo llegamos hasta ella. Qué guapo, tío. Sí, sí, sí. Parece un montón a esa zona de la... Que ya digo, es una de las siete maravillas que hay en el mundo. Ocho maravillas. Yo no sé ni cuántas eran. Vale, por ahí no podemos... O nos enganchamos aquí, tío. Ah, mira, por aquí. Mira ahí. Hay que subirse ahí y bajar eso. Vale, lo veo. No le ha dado. A ver. Ahora sí que le ha dado. Pero no ha caído. Ni se ha movido, ni ha hecho nada. Debería haber más, quizá. Vale, arriba. Ya lo he visto. En esa parte hay otra. Ahora sí. Y ahora ella sube y nos baja el pedestal ese para poder subir. Vale. Oye, Gryla. ¿Para qué necesita las almas de los animales? Puede vivir momentos de sus vidas. Sentirse libre al fin. El viento en el pelaje cuando corren. Pensar solo en qué cazar. Y dónde dormir. Pero no es feo. Vale, cofre. Estoy pensando aún en el nombre de la ciudad esa de Jordania, tío. Sigo sin recordarlo. Me cago en todo. Es que se parece un montón, tío. Combate, ¿no? Gryla sigue por ahí. Vaya, sus cosas son enormes. ¿Dónde está el lobo? Aquí hay una puerta que está al sótano. Quizá tenga a los animales ahí. A ver. Vamos a explorar bien esto. Tenemos que romper las cosas aquí a Gryla o qué. Es una vela, tío. Enorme. Estoy cargando las cosas de su abuela. Cuando me vea, ya ves. Solo hay que girarla. Oye, conocemos mi futuro. Sabemos que no vamos a acabar muertos a manos de tu abuela. No funciona así. Vale, aquí no hay nada. Estamos en Jotunheim. Reino de gigantes. Y ya vemos por qué es reino de gigantes, ¿no? Somos nada ante las cosas. Somos pequeñitos. Vamos. Bien. Buah, pedazo de puerta, tío. Ya me sale. Es Petra, creo que era. Petra. Lo que yo quería decir era Petra. Que está en la puerta... Lo que hemos visto, que era como un templo enorme al llegar aquí, tal y cual. Por un camino estrecho que llegabas. Muy largo. Todo de roca. Petra. Jordania. Una de las maravillas del mundo, tío. Uno de los sitios a visitar en tu vida, tío. Es brutal. Yo no he podido, pero ojalá algún día pueda ir. Ciudad de Petra, creo que era. Vale. Vale, es por ahí. Pero por aquí, ¿qué hay? Que puedo subir aquí, anclándome. Plata. Y nada más, parece, ¿no? A ver, por aquí. Es que es enorme todo. Mira el cofre, como veis, tío. Es el 10 veces más grande que Atreus. A ver, ¿por aquí se puede subir? No. Esto lo puedo romper. Tampoco. Mira, vale, ahí. Rerromperá ese barril. No hay nada más, por ahí, parece. Vale. Vale, hemos roto esto. Ahí veo otra jaula de esas de madera. Mira, ahí podemos tirar eso. Mira, ahí, lo veo. Fenómeno. Y alfa. Claro, esta chica en boda, en teoría, es la futura mujer de Atreus. Y me ha dicho un amigo, que sabe bastante de mitología nórdica, o al menos la controla un poco, que no era de raza negra ella. Que tenía la piel de otro color, pero que a Santa Mónica se la ha querido poner así. Cosas que yo no sabía, porque no estoy metido en las mitologías. Pero que va bien saber, la verdad. El saber no ocupa lugar. O sea, que seguro que estos dos acaban juntos, Atreus y en boda. Un saludito, Dani, desde aquí. Si algún día me ves por aquí. Grande. Hostia, serpiente, tío. No siento nada. Igual que con la otra. Le quitó su alma. Poco más podemos hacer. Coge esto. Oye, ¿y qué pasa? No habrá un gigante que no te guste. ¿Verdad? ¿Qué? Olvídalo. Esta. No. No puedes. Tu madre dijo que yo sabría qué hacer. Sí, al final. Y te las acabo de dar. Lo sé. Pero... Tendrán que salir. ¿No? No dejaré que se pudra aquí. ¿Estás seguro? No. No. Es magia pura, tío. Esto. La verdad es que no sé cómo hacerlo. ¿Lo hacemos juntos? ¿Lo hacemos juntos? Vecchia. Invocación. Vecchia. Míralo. Cómo mola, tío. No lo quieres. No lo quieres. No, es que... No, es que... Creo que... Estarán mejor contigo. Loki. ¿Estás seguro? Llámame a Teus. Vale. ¿Y la abuela dónde está? Greyla. Aún no nos hemos encontrado con Greyla ni con el pobre lobo. Subiremos las escaleras. Lo siento, es que... Tendremos que salir por donde entramos. No puedes saber que hemos estado aquí. Pues habrá que volver a dejar esa taza en su sitio. Fue. Seguro que aparece ahora. Hay que cerrar la puerta. Listo. Pues no. De momento no aparece. Mejor. Oye, ¿me ayudas con esto? Pesa más de lo que parece. El lobo. Es enorme, tío. La abuela. Ella va a matarlo. No, porque vamos a detenerla. Ya no miraré para otro lado. Se acabó. La ha dicho de no matarla. Mejor dame las gracias. ¿Para qué iba a querer nadie un alma? Es un recipiente de dolor. Casi hasta te envidio. Está bien. La marmita. De nada le sirven las almas sin ella. Yo la distraeré. Tú libera al lobo. Luego romperemos la marmita. ¿Segura? No. Pero habrá que salir. Vamos. Vale, hay que liberar al lobo. Rápido. Libera al lobo. Y luego hay que destruir la marmita. La manestima acabó un tan pronto. Si no de tu padre era un malo. Como la gracia no vienes a rendirme. ¡Oh, hostia! Qué bueno. ¿Vienes con alguien? ¡Loki! ¡Loki! ¡Suéltame! ¡No! 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 Vale, vamos, vamos, vamos. Que tú te conoces el sitio. Momento muy cómico, tío. Muy bueno. Aquí hay que destruir esa marmita. ¿Puedes cruzar balanceándote? Uf, lo intentaré. Me tengo que tirar y luego coger ahí, ¿no? ¿Dónde os habéis metido? ¿Os escondéis? Deberías haberte quedado. ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! Dios. Hay que combatir contra ella. ¡Qué grande, tío! ¡Uf! Hay que darla a la... Vale. Al recipiente, a la marmita. ¡Uf! Bien. Serás buen monstruo de cuadra para oír. ¡Cállate! Claro, la cabra aquí poco voy a hacer. ¡Madre maravilloso! Lo veo, lo veo. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Mierda! Atrás. ¿Por qué no me dejas en paz? ¡Chita! ¡Ya no puedo más! ¡Oh! ¡Buena! Atrás. ¡Hostia, qué buena! ¡No te hagas la marmita! ¿Por qué has? ¡No! ¡Aléjate! ¡Gran! ¡Cuidado! Tengo que elevarme del suelo. Aquí. ¡Rápido! ¡Sais unos gigantes lamentables! ¡Los dos! ¡Allí hay una vela! ¡A lo mejor puede atorirlas! ¡Ven! 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 ¡No pasa en serio! ¡Uf! ¡Cuidado! ¿Cómo se le pone de espalda para que no le dé a la cabrona? ¡Dale! ¡Dúrde la! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Hostia puta! ¡No! ¡Qué buena esa! ¡Abajo! ¡Bájate la mesa! ¡No! ¡Vale, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que la tenemos! ¡Joder! Vamos Ahora, ahora sí, se ha rompido Ahora sí Joder, con la abuela, tío Vamos ¿De verdad crees que has hecho algo importante aquí, nieta? No eres nada Y nadie recordará tu historia nunca Ni siquiera tu gran Loki Serás un capítulo olvidado y apartado de su historia Estará demasiado ocupado lamentando la muerte de su padre Si vuelvo a verte Desearás haber muerto con tus padres Joder, con la abuela Qué mala hostia Qué tiene con la nieta, tío ¿Crees que hacemos bien dejándola aquí? ¿Y si sale en busca de...? Ella me dejaba comida ¿Qué? Decía que yo no le importaba en absoluto Aunque a veces al levantarme Junto al fuego encontraba una hogaza de pan Horneada como ella siempre hacía En el fondo no es un monstruo, ¿sabes? Es que está perdida Eso le pasa a mucha gente Regresa a casa de Amboda El trofeo ha ganado el caldero Vaya sección más larga La última vez gané yo Como decía, una sección muy larga La de Amboda y Atreus Tío, llevamos aquí unas tres horas Carrera, carrera Ha llamado a su mascota, ¿no? A Yela Ah, no, mira A esta Esta, qué cabrona Ah, qué bueno, tío Ahora somos un lobo Qué guapo, tío Asumo que tu nariz funciona mucho mejor así Pero no te distraigas No puedo pillar turbo, ¿no? Tiene que ser por aquí Vamos Guau Qué guapo Gana ya siempre, tío Qué guapa la escapada de allí, tío Esta carrera que acabamos de pegarnos Bueno, sí Bueno, sí, nos vamos a ir Te vamos a dejar aquí, guapa Pero tenemos cosas que hacer Hay que volver a casa Con los enanos Y con Kratos Y con Mimir Que siempre me lo olvido, tío Sigue sin creértelo Ah, estaba tapado Por eso no lo veía yo El mural No puedo ¿Crees que soy estúpido? Creo Que te preocupas tanto por tu padre Que no concibes un mundo En el que pudieran hacerle daño Ven aquí Tengo que enseñarte algo La Ofei De mi madre Hostia Ojalá no estuviera vacío Pero Sé lo que se siente al perder A un padre Puede que Tu madre ya no esté Pero tu padre Aún hay tiempo De decir adiós Sé lo que intentas Y lo aprecio De verdad Pero No sé Debemos ser algo más Que historias con un final Ya escrito Mira ¿Qué te pasará ahora? No lo sé Como ya he dicho Mi parte en esto Acabará cuando te vayas Pues ya sabes Quédate si quieres Tu parte será tan grande Como tú quieras que sea ¿Qué quieres hacer? Ni idea Pero no puedo dejar morir A mi padre Debo regresar Vale Las estrellas son distintas No Lo eres tú Volveré a verte otra vez Sí Vale Ahora cierra los ojos Y sujeta eso con fuerza No te conviene perderlo Casa Piensa en eso Repítelo Casa 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 Ahora aparecerá en la cama De la casa No Sí Hostia Es mágico Es mágico Todo magia Otra casa Otra casa Otra casa Hostia Al lío Al lío Al lío El smokes Es mágico